El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para hacer frente a los ataques del grupo islamista Hamas y que hará todo lo necesario para defenderse, en medio de una tensa calma tras una noche de bombardeos y lanzamiento de cohetes. La Fuerza Aérea Israelí informó que atacó decenas de sitios de Hamas y la yihad islámica, incluido un edificio de varios pisos en la ciudad de Gaza, el cual había servido como sede de inteligencia militar del movimiento islamista y la oficina de su líder, Ismail Hanille. Netanyahu examina con su cúpula militar y gabinete la situación en el país para adoptar las medidas a seguir luego del ataque con cohetes que alcanzó una zona residencial. Pese a que Netanyahu adelantó su regreso a Israel por el incidente, algunos de sus aliados y opositores lo recibieron con duras críticas por su inéficas política para contener a los militantes de Gaza y permitir que Hamas siga con su agresión contra el pueblo israelí. Notimex.